Sin aliento, en la montaña Nunca había sentido en mí tanta fragilidad Si soy débil en mis fuerzas Pero está Jesús en quien mi alma se contenta Y cuando se acaban mis fuerzas De rodillas empiezo a pelear Clavo a ti en mi angustia, no puedo rendirme Tú me has levantado y nunca ya podré callar De tu mano vivo, el miedo he vencido Tú te perfeccionas hoy en mi debilidad Si hoy caigo, me levanto Cuando en tu palabra yo empiezo a confiar Mi manada en la montaña Por ellos yo soy fuerte y soy diferente Y cuando se acaban mis fuerzas De rodillas empiezo a pelear Clavo a ti en mi angustia, no puedo rendirme Tú me has levantado y nunca ya podré callar De tu mano vivo, el miedo he vencido Tú te perfeccionas hoy en mi debilidad Cabrio adelante con valor Tú estás conmigo en cada paso que yo doy Tengo un corazón que ruge como el de un león Regenalos 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 Reclamo a ti en mi angustia, no puedo rendirme Tú me has levantado y nunca ya podré callar De tu mano vivo, el miedo he vencido Tú te perfeccionas hoy en mi debilidad Agustín 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 tertишь